La última información que tengo de ayer a la tarde, que está mejor, con un panorama, yo estuve el viernes a la mañana en el Hospital San Martín, con el jefe de terapia, tienen todo una idea de que se va a lograr recuperar, finalmente, pero bueno, tuvo una dolencia muy importante y va a llevar su tiempo la evolución, pero son todos, tienen una mirada positiva de la situación. Y con respecto a la investigación hemos avanzado mucho, trabajamos jueves y viernes, y el sábado, el viernes estuve en Villa Urquiza, se produjeron varios allanamientos en búsqueda de objetos y de pertenencias que nos puedan hacer reconstruir los últimos días y semanas. Y vamos viendo a ver qué podemos sacar en limpio de toda esta situación. Hemos entrevistado a muchos testigos ya y, bueno, tenemos varias hipótesis de trabajo. ¿Se descarta o se confirma que el acusado, la pareja aparentemente de esta muchacha, haya sido el agresor? ¿O hay algunas dudas sobre el hecho en sí? No, no, la pareja de esta señora está sospechado, está denunciado, ya ha sido citado a que designe abogado defensor, vino inmediatamente, tiene medida de restricción, ya se han hecho un par de disposiciones con respecto a él. Pero bueno, la investigación ya le digo ha avanzado y veremos qué elementos hay concretos para realizar una acusación. ¿Por qué no se lo ha detenido, doctor? Porque ahí en Villa Urquiza hay muchos rumores, comentarios, que es un hombre poderoso y que por eso no se ha dispuesto su traslado a la alcaldía. Bueno, porque para tomar determinaciones del tipo de una restricción a la libertad hay que tener elementos serios, digamos, y objetivos que incriminen y que nos den una idea de que pueden estar entorpeciendo la investigación hasta el momento esas situaciones no se han dado, con lo cual estamos avanzando y hemos podido reconstruir los últimos días, pero no suficientes como para tomar ese tipo de determinación. Gracias. 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 Gracias.